Hola, soy Andreu Genestra y hoy os vamos a preparar un arroz brut, receta icónica de nuestras islas donde juegan un papel súper importante todas las carnes, verduras, todo lo que hay dentro y sobre todo las especias. Primero haremos el caldo. En una olla doraremos toda la carne. Cuando esté bien dorada, agregaremos los vegetales y la sal. Cocinaremos todo hasta que esté caramelizado a fuego medio. Echaremos el vino y lo dejaremos reducir. Cuando se forme ese poco de caramelo, agregaremos las especias, la guindilla y el agua muy fría. Llevaremos a hervor a fuego lento, que nos supere cerca de los 90 grados. Taparemos la olla y a fuego lento cocinaremos cerca de 3 a 5 horas. Colaremos y reservaremos para la receta final. Una vez que hemos hecho lo más importante que es el caldo del arroz, vamos a hacer el arroz. En un cazo sofreímos la carne con un poco de aceite de oliva a fuego fuerte para sellarla. A continuación la retiramos del cazo y hacemos un sofrito con todos los vegetales. Agregamos la sobrasada y cuando todo esté bien tierno, entonces le añadimos el arroz, lo sofreímos un poquito y vertemos todo el caldo. Cocinaremos el arroz y a media cocción le añadimos la carne otra vez. Una vez esté todo cocinado, rectificar de sal, pimienta y especias y terminaremos con el perejil picado y a servir en un plato hondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!